Sí, en esta mañana vamos a buscar el libro, el libro San Juan, el libro San Juan, capítulo 2, vamos a buscar San Juan, capítulo 2, San Juan, capítulo 2, versículo 1, vamos a ver, sí, yo leo, San Juan, capítulo 2, versículo 1, hasta 11, sería, sí, yo leo, Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido la hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os digere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestro Sala. Se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó, el agua echó vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Más tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señal les hizo Jesús en Cana de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Sí, hasta aquí leímos. Sí, realmente, esta palabra donde leímos recientemente, ¿verdad? Y sí tiene gran sentido, ¿verdad? Y hace doce mil años nuestro Señor Jesucristo vino, nacido, ¿verdad? En el mundo encarnado, aunque siendo mismo Dios que es creador, ¿verdad? Del universo, pero humildemente se encarnó para cumplir su misión, que es salvar al mundo entero, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios nunca puede morir, pero Cristo vino a morir. Ocupa un cuerpo para que muera, derramando la sangre, ¿verdad? Porque el Padre Dios ya prometió desde Adán, ¿verdad? Que había caído en pecado como primer hombre, y a todos seres humanos, ¿verdad? Por la palabra de Dios prometió de que iba a salvar al mundo entero. Entonces el Padre Dios, ¿verdad? En forma del Hijo, final también nacido en el mundo encarnado. Humildemente, ¿verdad? Nacido en el Peserio de Estable, en Belén, según la promesa, tal como está escrito en Miquea, ¿verdad? En Belén, en pueblo natal de David, Cristo nace. Y fue creado en Nazaret, humildemente, ¿verdad? Como un lugar tan chiquito y pequeño y humilde, y no tiene nada reconocimiento ni fama para nada. ¿Verdad? ¿Dónde Cristo vivía, Nazaret? Un tamaño, ¿verdad? El tamaño de esa aldea donde Cristo fue creado por 30 años, apenas doble tamaño de cancha de bucor. Tan chiquito, ¿verdad? Oigan, de los arqueólogos y científicos lo descubren. Así Cristo fue, ¿verdad? Y ya nacido y creado. Humildemente, teniendo 30 años, ya bautizado, ya Cristo marcha como Cordero de Dios hacia Matadero, hacia Monte Calvario para ofrecer su vida. La muerte de Cristo era, ¿verdad? Peor muerte que pueda haber en la historia humana. Cristo murió crucificado. Desde cuando ya sentencia pena de muerte, ya, ¿verdad? Cualquier guerreo sentenciado pena de muerte se lleva, ¿verdad? Gran azotazo. Y también gran, ¿verdad? Maltrato y también, ¿verdad? Y golpe y golpe y golpe, ¿eh? Para sacar sangre del cuerpo. Final, colgando en la cruz, clavando manos y pie, y, ¿verdad? Y mata a uno, ¿verdad? Por eso, final, perdiendo la sangre paso a paso, poco a poco, bañado en su sangre, muere en la cruz, ¿verdad? Cualquier cantidad de guerreo así, se muere en crucificado, ¿verdad? Pero Cristo era peor. Porque hasta ser aborrecido y odiado por los judíos, el líder principal de judíos, ¿verdad? Cristo era totalmente maltratado. Peor reo fue, ¿verdad? ¿Por qué Cristo tuvo que venir así, en esa forma, y tuvo que morir tan cruelmente, terriblemente? Esto era por la promesa del Padre Dios. Dios nos promete. Entonces, sí o sí, Él cumple a su débito tiempo, ¿verdad? Una forma absoluta, una forma perfecta, una forma completa, ¿verdad? Dios nunca come la palabra jamás, ¿verdad? Una u otra forma, siempre Él cumple su palabra a su débito tiempo. Sí, te fui a ver eso, nuestro Señor Jesucristo, como el Verbo, el Creador del Universo, Él quedó reposado, ¿verdad? Te fui a ver eso, el Universo, por seis días, ¿verdad? En el séptimo día fue santificado y ya Dios se reposó. Reposó, ¿qué significa? Ya no trabajó más, ¿verdad? En el reposo de nuestro Dios fue quebrantado por la desobediencia de Adán. Si Adán no hubiera pecado, el reposo de Dios no hubiera sido quebrantado, ¿verdad? Porque Dios está ya en el séptimo día ya eternamente reposado, ¿sí? Y Adán, ¿verdad? Con su obediencia, con su libre albedrío, si camina bien humildemente, siguiendo la voz y la palabra de Dios. Realmente el reposo de Dios nunca se quebraría, ¿verdad? Pero se quebró porque Adán ya cayó en la desobediencia, por la cual ya se mueve Dios, según su plan B sería verdad, plan B. Como que ya según libre albedrío, Adán cayó en pecado, ya Dios tiene que ya trabajar para recuperar a Adán y todo el mundo que nace después de Adán. Porque todo nace debajo del dominio de Satanás, todo el mundo nace, ¿verdad? Entonces se forma guerra primero contra el diablo para rescatar al alma constantemente, ¿verdad? Por eso esa guerra, ¿verdad? Guerra entre Dios y el diablo va, ¿verdad? También poniendo al ser humano en el medio. Dios como que ama tanto al mundo, quiere salvar al mundo. Pero realmente el ser humano también debe responder bien, según la palabra de Dios, con su fe y obediencia final, ¿verdad? Pero el diablo entonces estorbe ese punto. Seres humanos quedan engañados y también bien entregados al diablo, dominados por toda astucia de Satanás y mentira. Entonces seres humanos, ¿verdad? No abre el corazón hacia Dios, no abre su corazón hacia la palabra de Dios, la cual es clave total que puedan, ¿verdad? Resolver su pecado y su problema y su debilidad y también su muerte. Y realmente puede, realmente regalar triunfo total en la vida del ser humano todo el tiempo también, ¿verdad? Entonces el clave de triunfo está en la voz de Dios, en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces Satanás, ¿cómo trabajaría? Para cerrar el corazón de uno, para arrastrar el corazón de uno, para que no se pegue con la palabra de Dios, no se sujeta a Dios ni a la palabra del Señor. Siempre el diablo está produciendo constantemente la desobediencia en la vida y en el corazón y en la mente del ser humano. Y rebelde también. Bien, rebeldía también pone constantemente el diablo para que uno al final, ¿verdad? Sea totalmente entregado, ¿verdad? En la mano de Satanás, que sea manipulado total. ¿Verdad? Por eso ahí se forma que era complicada. Si Dios ven directo al diablo, ¿verdad? Vencer y vencer y vencer. Eso ya, y un asunto, ¿verdad? Muy fácil. La luz nunca se pierde ante tiniebla, ¿verdad? La luz prevalece contra la tiniebla, 100%. Y piense 100%. Como Cristo, ¿verdad? Pensó 100%. Aún estaba en el cuerpo, pensó al diablo 100%. También con toda obediencia perfecta, cumpliendo toda la palabra, que son la ley y los profetas, ¿verdad? Las profecías, ¿verdad? Según toda la voluntad y vida del Padre Cristo, ¿verdad? Al pie de letra cumplió totalmente toda la palabra, tal como está escrito en el Antiguo Testamento, que dicen con respecto a Cristo, 100%. Por eso Cristo triunfó total contra el diablo, ¿verdad? Él pensó total. Pero aunque ese triunfo, aunque esa victoria, ¿verdad? Para uno, aún no aplica, no se aplica totalmente todavía. ¿Por qué? Uno no recibe, no acepta todavía esa palabra, tal como se revela. Por fin, debe responder ante la palabra de Dios. Pero por ser engañado, pone alguna otra cosa, idea y pensamiento diferente que de Dios, ¿verdad? Entonces, y final, uno se engaña por el diablo, están todavía dominados bajo el dominio de Satanás todavía, ¿verdad? Aunque viendo con su ojo, aunque oyendo con su oído a Cristo directamente, aunque palpando con su mano el verbo encarnado llamado Jesucristo, pero aún ellos estaban entregados en la mano de Satanás todavía, ¿verdad? Viendo a Judas Iscariote, estaba pegado con Cristo a la pan, pero nunca recibió la palabra. Así que nunca fue renacido, nunca fue salvo y nunca fue transformado, ¿verdad? Según la voluntad del Señor y nunca pudo ser liberado de la esclavitud que diablo llevaba sobre él, sobre Judas Iscariote. Hoy en día mucha, pero mucha gente está muy parecida a Judas Iscariote también, ¿verdad? Y así que, ¿verdad? Y realmente hasta quebrarse el reposo de Dios, ¿verdad? Planeando ya según su palabra, enviando a su Hijo Jesús y cumple la salvación al mundo entero, ¿verdad? Pero el mundo aún no responde muy bien. Alguno que sí responde con corazón quebrantado, humillado y arrepentido total, ya recibe la palabra tal Señor, ya revela en la palabra del Señor. Con respecto a la salvación, uno ya la tiene, ¿verdad? Por eso ya uno vive un método diferente y su destino diferente y el propósito diferente y valor diferente, ¿verdad? Como nueva criatura en Cristo. Uno ya no vive para sí, sino para Cristo. Aún siendo, ¿verdad? Justo o renacido también por una u otra forma, ¿verdad? Y si pueden caerse en cualquier trampa de diablo, cualquier engaño y mentira de Satanás. Por eso tenemos que cuidar muy bien con respecto a la palabra del Señor, ¿verdad? Para que uno no esté descuidando a la voz, a la palabra del Señor. Para que uno pueda estar, ¿verdad? Bien preparado para llevar guerra contra Satanás. Nuestra vida actual, ¿verdad? Que llevamos, ese no es para tiempo para reposar. O gozarnos, ¿verdad? O divertir todavía, ¿verdad? Sí, podemos hacer. Cuando uno está bien cansado, ocupa, ¿verdad? Un descanso, un reposo, sí. Cuando uno, ¿verdad? Está tan estresado, también pueden, ¿verdad? Y realmente despejarse, ¿verdad? Y recibiendo algún aire más puro, ¿verdad? Buscando alguna naturaleza y todo, ¿verdad? Sí se puede. Pero nunca podemos olvidar de que estamos en campo de batalla, estamos en época de guerra espiritual, que es más seria, ¿verdad? Porque dependiendo de esta guerra que llevamos, se determina, ¿verdad? Nuestra vida eterna. Y también, ¿verdad? Para muchas almas que están alrededor de nosotros, ellos dependen de nosotros. Obteniendo la vida eterna o perdiéndola, uno fallece, ¿verdad? Se presentan de Dios. Ahora actual, ese tiempo actual, se determinaría todo, ¿verdad? Pues realmente, cuidar muy bien este punto, este foque, ¿verdad? Y aquí, San Juan capítulo 2, verso 1 hasta 11, están hablando sobre, ¿verdad? El principio, el principio de señal que Cristo hizo. Principio, ¿cómo suena? El principio. Entonces, por ser, ¿verdad? Ya primer, ¿verdad? Señal que Cristo hizo con su poder y autoridad. Mientras que Cristo se criaba, ¿verdad? Por 30 años en Nazaret, ¿verdad? Como hijo de carpintero José. Cristo no hacía, ¿verdad? Milagro. Como hombre común y corriente, como ustedes, como yo. Él vivía, ¿verdad? Sirviendo a sus padres, José y María. Aparentemente, ¿verdad? Aunque no era biológicamente hijo de José Cristo jamás, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Él servía a José y a María. Porque así se ven ante todos seres humanos. Cristo es, ¿verdad? Hijo de José y María. Hijo de carpintero. Por eso Cristo llevaba siempre una vida también. Obediente a los padres. Sirviendo a sus padres. Siguiendo a sus padres. Cuando trabaja José, Cristo a la par de José también ayudaba, apoyaba también, ¿verdad? Como buen hijo, hijo obediente. Hijo, ¿verdad? Y realmente humilde también ante sus padres, ¿verdad? Cuando ya tenía 30 años, ya bautizado por Juan Bautista, ya otra cosa. Ahí se viene ya nueva etapa de vida de Cristo. Ya vida, ya ministrando por tres años y medio, ¿verdad? Desde el bautismo hasta la muerte. Segundo bautismo en su sangre, ¿verdad? Primer bautismo fue en el agua, en el río Jordán, por medio de Juan Bautista, ¿verdad? Pero segundo bautismo que Cristo lleva en su propia sangre, colgado en la cruz. Por tres años y medio, ¿verdad? Después del bautismo y antes de ser bautizado en sangre, en la cruz. Cristo lleva una vida ya como hijo de Dios, ¿verdad? También siervo de Dios. Como hombre perfecto y también, y como rey también, ¿verdad? Pero, primer venida de Cristo, sí, está más enfocado como siervo, ¿verdad? En el cuerpo humilde. Pero Cristo ahí actuaba, ¿verdad? Gloriosamente, sobrenaturalmente. Porque Él es quien maneja todo el universo según su propia voluntad. Por eso, toda obra que Cristo lleva era milagrosa, maravillosa y sobrenatural. Nadie puede repetir lo mismo, ¿verdad? Y se contara, ¿verdad? Cada detalle de hechura del Señor. Milagrosamente no se caberían, dice, hasta el libro, en los cuales se escriben cada detalle de milagros, señales, prodígios que Cristo hace. En el mundo no se cabería, dice, no se cabería, ¿verdad? ¿Por qué? Una cantidad enorme, una cantidad demasiadamente grande, Cristo hizo. ¿Por qué? Cristo hizo tanta cosa maravillosa para mostrar que es el Hijo de Dios. Único propósito de hacer todo ese milagro es Jesucristo, es el Hijo de Dios. Eres el creador, eres el único salvador que vino aquí a la tierra para rescatarlo. El propósito de venida del Señor es, ¿verdad? Salvar al mundo, ¿sí? Salvar al mundo sencillamente. Con su muerte y resurrección quería salvarlo. Pero acá ya iniciativamente el Señor muestra su señal, ¿verdad? Con su poder. En una situación no tan agradable, ¿verdad? Porque en qué situación está ahora en la casa donde Cristo está invitado, en las bodas, ¿verdad? En las bodas en Cana de Galilea. Entonces Cristo, ¿verdad? Y con sus discípulos fue invitado en esta casa. Y también está María, ¿verdad? Pasando tiempo, pasando tiempo, ¿qué situación se ocurre? Se viene ya, ¿verdad? En las bodas en Cana, ¿verdad? De Galilea. Entonces está en tierra judía, ¿verdad? No puede faltar nunca el vino en la casa de bodas. El vino significa el ya gozo. Ya sin el vino significa ya sin gozo. En la fiesta, ¿verdad? Sin gozo, ¿cómo puede ya ocurrir, verdad? Entonces, ya se hizo ya gran problema. Como tal, está escrito, capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, así dice. La madre de Jesús, María, ¿verdad? Dice, no tiene vino, dice, no tiene vino. Problema, mucho problema. Ahora en la boda no puede hacer más vino, ¿verdad? No puede traer vino. Si traer o comprando, ¿verdad? Se llevan unas horas. Entonces, ya el ambiente de ya fiesta se termina total. Ya gran problema. Y preocupante realmente, ¿verdad? Por eso ella presenta esa situación de esa casa a Cristo. Cristo viendo esa situación. ¿Qué dice? Mujer, dice, mujer. ¿Qué tienes conmigo? Aún no ha venido mi hora, así dice. Entonces, Cristo tiene siempre su hora de obra, ¿verdad? Para obrar, para trabajar, para cumplir, ¿verdad? Y según su poder y amor en cada detalle. Ocupa una hora. Tal hora, ¿verdad? Tal hora exacta ocupa. Y también nosotros pasamos muchas veces esta situación que pasa esa casa de boda en Cana de Galilea, ¿verdad? Nos falta muchas veces. Ahora, también estamos pasando esta etapa de la pandemia, ¿verdad? Realmente, mundialmente está pasando mucha, pero mucha necesidad y también crisis. También dificultad y problema. También hasta salud pueden afectarse también, ¿verdad? Estando en una situación tan terrible, ¿verdad? ¿Cómo se estamos pasando aquí en esta etapa? O sea, ¿cómo actuar o no? ¿Cómo caminar? ¿Cómo vivir? Realmente muy, muy importante. Si aquí, Señor, primero dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Cuál será la hora que espera Cristo para que haga su trabajo, su maravilla, su milagro, entonces? O sea, está faltando esta casa, el vino. Ocupa ya el vino, ¿verdad? Entonces, María conoce quién es Jesucristo. Él es Dios Todopoderoso, ¿verdad? Está en un cuerpo humilde. Y un cuerpo desatractivo. Su origen, ¿verdad? Era Nazaret, como un campo. Cristo viene como campesino. Pero única persona aquí, ¿verdad? Conoce bien perfectamente quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Es María, ¿verdad? María, cuando ella era virgen, antes que se juntara con José, cuando ella era virgen total, biológicamente nunca pueden tener bebé, ¿verdad? ¿Por qué? Ella era virgen, no conocía ningún parón. Como dice ella, respondiendo ante Ángel Gabriel, San Luca 1, ¿verdad? Yo no conozco ningún parón. ¿Cómo puede ocurrir que yo tenga bebé, verdad? Por eso el Ángel Gabriel explica, según la palabra de Dios, ¿verdad? Te cubrirá el Espíritu Santo. Tú tendrás un hijo, ¿verdad? Tú concebirás un hijo, el cual será llamado hijo de Dios, cuyo reino no tendrá el fin, dice. Entonces, se choca, ¿verdad? Se choca entre dos pensamientos. Pensamiento de María y el pensamiento de Dios que viene por Ángel Gabriel. Se chocan, diferente totalmente, ¿verdad? Se pegan, se chocan y se quedan incómodos y conflictivos. Entonces, ¿cómo puede ocurrir que yo tenga una virgen, verdad? Tener un bebé. Pero el Señor dice, te cubrirá el Espíritu Santo. Tú tendrás, tú concebirás un hijo, el cual será llamado hijo de Altísimo, cuyo reino nunca tendrá el fin. Entonces, Cristo, ¿verdad? Ya nace, se viene por María, ¿verdad? Ahora, por medio del Espíritu Santo, que es causante de la concepción en ella, y se viene un hijo, según plan, según poder de Dios. ¿Por qué Cristo ocupa un cuerpo? Para salvar al mundo. Espíritu, el Espíritu mismo nunca puede morir, ¿verdad? Nunca puede enterramar la sangre. Sin derramamiento de la sangre no hay redención, dice en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, la paga del pecado es la muerte. Entonces, sin morir, ¿verdad? El Mesías llamado Jesucristo nunca ocurriría ninguna salvación en el mundo, ¿verdad? Entonces, Cristo sí o sí tiene que venir, pero por medio de, ¿qué? María, Virgen María, favorecida. Pero, ahí, ¿verdad? Y, mientras está pasando ese conflicto por la diferencia del pensamiento de ella y el de Dios, ahí se viene, ¿verdad? Ya el corazón, total, arrepentido, negado, total. Entonces, ella al final, ¿qué dice? Según mi punto de vista, es imposible que yo tenga bebé, ¿verdad? Concebir un bebé. Pero tu palabra me dice esto. Entonces, si se ha cumplido tu voluntad, dice. Heme aquí tu sierva. ¿En qué posición queda ella? Heme aquí tu sierva. Entonces, María responde ante la palabra del Señor y reconoce como sierva. Heme aquí tu sierva. Hágase tu voluntad, dice. ¿Quién soy yo? Yo soy tu sierva. Tú me mandas. Tú me creaste. Entonces, tú me mandas. Según tu palabra, se haga, dice. ¿Verdad? Toda la cosa. Entonces, ella se humilló, ¿verdad? Poniéndose en su posición como una sierva. ¿Sierva qué es? La función de sierva qué es? Oír al mandatario. ¿Sí o no? Entonces, Dios es mi mandatario. Dios es mi Señor. Dios es mi creador. Dios es el que tiene el propósito, ¿verdad? Sobre mí. Entonces, tú me mandas. Mi pensamiento se queda negado total. No me vale, ¿verdad? Para dirigir a mí. Tu palabra, tu orden, ¿verdad? Me lleva. Heme aquí, tu sierva. Hágase conforme a tu voluntad. Ella se pone total como una sierva. Hoy en día, ¿cuál es el problema? De mucha, pero mucha gente que andan hoy en día en la tierra, ¿verdad? ¿Por qué sufren tanto? ¿Por qué, verdad? Pasan dificultad, problemas, sufrimiento y pena y dolor y hasta llegar a depresión y angustia y también, ¿verdad? Y a pánico también. Y también algunos, ¿verdad? Sí. Eligen, ¿verdad? Hasta su propio, ¿verdad? Camino. ¿Sí? Tan crítico, ¿verdad? Intentan suicidarse. Tienen su cuerpo también, ¿verdad? Sobre de un puente para abajo. Y se vienen miles, miles de situaciones negativas en el mundo. ¿Cuál es, verdad? Causante de pasar toda la gente con tanta negatividad y dificultad y problema. Y también sufrimiento, ¿verdad? Una u otra forma. Dios no nos hizo, ¿verdad? Para que viviéramos, ¿verdad? Así, en esa forma. Cuando Dios hizo al primer hombre, Adán, y con su cosilla hizo una mujer, Eva, Dios supe, estaba contento. Vio que era muy bien, dice. ¿Verdad? Vio que era muy bueno. Era bueno, ¿verdad? En gran manera, dice, ¿verdad? En ese capítulo 1. Debe haber hecho todo el universo ya como último momento de ese sexto día. Haciendo al hombre primero de polvo de la tierra. Soplando su aliento de vida. Haciéndolo un ser viviente. Así, espiritual. Según imagen de Dios. Con su costilla hizo una mujer, ¿verdad? Habiendo hecho dormir bien profundamente a él. Señor sacó una costilla y hizo una mujer. Según verdad, también imagen de Jehová. Cuando Adán la vio, estaba contento. Ella también, ¿verdad? Se une, ¿verdad? Una sola carne ya en matrimonio. Así que el matrimonio fue eso por Dios. El matrimonio es el ser santo también. Porque viene de Dios. Aunque este mundo tan perdido, ¿verdad? De vacuos, de engaños, de satará. Quieren destruir el matrimonio. Quieren destruir el hogar, ¿verdad? Pero el matrimonio se viene por Dios. Y el hogar hecho, ¿verdad? Ya por medio del padre y madre, ¿verdad? Teniendo hijos e hijas final, ¿verdad? Esa formación del hogar absolutamente viene de Dios. Ahí Dios tiene gran, hermoso plan también, ¿verdad? Si Dios te fue a haber hecho al hombre, lo hizo, ¿verdad? Que viviera aquí en la tierra feliz, bendecido, multiplicándose más y más, ¿verdad? Y también conquistando toda la tierra, ¿verdad? Dios entregó la tierra completa a Adán. Cuando, ¿verdad? Diablo tienta a Cristo Jesús, ¿qué dice? Sanuca 4. Si tú me postrares, dice, si tú me postrares ante mí, yo te daré todas las cosas. Mostrando, ¿qué? Toda la gloria del reino del mundo, ¿verdad? Completamente. Porque diablo no tienta a Cristo con oro y plata. Diablo no tienta a Cristo, ¿verdad? Con un edificio gigante. Cristo no tienta con una empresa grande. Diablo no tienta con un terenito grande, una casa bien grande y una mansión. Siendo humano, ¿verdad? Con un incoherente pueden caer en la mano de diablo tentado por esa cosa mínima. Pero diablo sabe que quién es Cristo, entonces no puede tentar con esa cosa. Diablo muestra toda la gloria de los reinos del mundo entero. Si tú postrares ante mí, yo te daré todas estas cosas. Porque uno me ha entregado, dice. Ahora, a uno que me cae bien, yo se lo entrego también, dice. ¿Quién es el que entregó al diablo? Toda esta cosa que hay en la tierra. Primero hombre llamado Adán por su desobediencia. Adán es el que tenía autoridad sobre el mundo entero. Adán es el que, ¿verdad? Gobernaba sobre el mundo entero. Adán es, ¿verdad? El que, ¿verdad? Está como doñado total, entueñado, ¿verdad? Total en el mundo completo. Por eso, Adán es el que nombraba cada animal con su inteligencia, ¿verdad? Viendo cualquier cantidad de animales, Adán es el que puso nombre de cada animal. Tú eres león, tú eres jirapa, tú eres hipopótamo, tú eres cocodrilo, tú eres conejo, tú eres perro, tú eres águila, tú eres tigre, tú eres verdad. Y también como, y caballo, cualquier nombre de animales que existen hasta hoy por Adán fue hecho. Nombrar como suena nombrar, esa es autoridad. ¿Verdad? Autoridad, hasta todas las plantaciones, cuyo nombre fueron hecho, ¿verdad? Por Adán. Que había sido por Dios, ¿verdad? Había sido por Dios todas las plantaciones, pero Adán es el que, ¿verdad? Nombrar cada plantación. Él tiene inteligencia total. De haber dicho, ¿verdad? Un nombramiento terriblemente cantidad, ¿verdad? Millones de nombres, pero nunca se confunde el día siguiente. Nunca se olvida también. Tiene inteligencia, súper inteligencia él tenía. Para que él pudiera cobernar el mundo entero. Hoy en día nosotros medio estamos atontados, ¿verdad? Ni podemos memorizar el número telefónico de su esposa alguna vez, su marido tampoco. Muchas veces, ¿verdad? Si no se acuerda el número telefónico de sus hijos también, ¿verdad? Si quiere llamar tiene que buscar en su celular, ¿verdad? En su contacto. Porque ni se memoriza. Adán era diferente, ¿eh? Adán era diferente, totalmente diferente. Inteligencia total. Una memoria, ¿verdad? Como sin borrarse. Supe, pero supe, ¿verdad? Inteligente fue Adán. Y autoridad tiene él sobre el mundo entero. Pregunto. ¿A quién se lo entregó todo? Al diablo. Ahora el diablo usa toda esa autoridad que tiene él, ¿verdad? En su mano. Utiliza esa autoridad y poder y gloria para atentar a Cristo. ¿Cómo cayó Adán en la mano del diablo? Por sencilla desobediencia. ¿Cómo diablo puede amar a Cristo con, verdad, con convencer a Cristo que desobedezca una sola vez suficiente? ¿Verdad? Pero Cristo nunca fue cayendo en la mano de Satanás. Jamás. Adán fue hecho según imagen de Dios para que viva con gran autoridad y victoria y poder. Y que viva feliz. Por eso cuando Dios, ¿verdad? ¿Con qué fin hizo una mujer Eva, verdad? Para Adán. Jehová vio, ¿verdad? No es bueno en ser. Vio que no era bueno estar hombre solo. Por eso Dios, para que esté Adán no sola, solo, ¿verdad? Sino que esté feliz. Por eso Dios hizo una mujer Eva. Para que vivan juntos, ¿verdad? Felices. Así que Dios quiere que estemos bien, felices. ¿Por qué entonces el mundo entero está viviendo, verdad, bajo una tragedia en diferente modo, verdad? Sufriendo por mucha otra cosa, ¿verdad? Mientras que Cristo estaba aquí en la tierra, en un cuerpo humilde como usted, como yo, ¿verdad? Como todo el mundo. Pero Cristo nunca se perdió. Si no, vence y vence y vence contra Satanás. Sí. Físicamente era humilde, físicamente desatractivo, físicamente, ¿verdad? Era menopreciado ante uno, ¿verdad? Pero internamente Cristo llevaba una abundancia de vida, ¿verdad? Suficiente poder tenía para gobernar la carne. No importa la carne en qué condición, en qué situación pasa, pero su espíritu, su poder ya tenía, ¿verdad? Para dominarla. Dominarla con bien, con mal, en todo, toda la situación que pasa el cuerpo, Cristo estaba con autoridad sobre el cuerpo también, ¿verdad? Por eso nunca Cristo se torcía en caminar, conforme a la voluntad divina del Señor. Cristo no se cayó en la tentación del diablo, ¿verdad? Aunque el diablo presenta tres tentaciones tan atractivas ante Cristo, cuando Cristo pasa gran dificultad, pasando cuarenta días y noches de hambre en el desierto. Sí, Cristo tiene suficiente poder para hacer todo, de nada, todo, piedra en pan, sí puede. Pueden tomar la gloria del mundo también. Cristo sí, también, ¿verdad? Pueden tirar del pináculo del templo. Los águiles están dispuestos para proteger al Señor. Pero Cristo nunca hace caso de lo que el diablo manda. Porque Cristo sabe quién es Él. Pero nunca hace caso de lo que manda el diablo. La mínima cosa que Cristo, ¿verdad?, hace. Nunca se retrocede ante la tentación y mentira o engaño de Satanás, jamás. Por eso la vida completa que Cristo lleva con una obediencia perfecta final, ¿verdad? Por eso ahí está un código universal, ¿verdad? Un código universal. Aparentemente la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad?, está limitado página. Sí, apenas como hasta Apocalipsis, ¿verdad?, sí, que hasta que página viene. Entonces, y sí, el Apocalipsis capítulo 22, según mi Biblia, ¿verdad?, tiene página 1441. Así letra, cantidad de letra está limitada. Palabra de Dios, así está, ¿verdad?, limitada también. Pero esta palabra total, tal como está escrita en la Biblia, es como código universal, código triunfante, código poderoso, código, ¿verdad?, de resolución sobre todas, todas, todas las cosas también. Por ejemplo, uno cuando nace en el mundo, ¿verdad?, en células se encuentra ADN, dentro de ADN se encuentra cromasomo, ¿verdad? Según humanos creo que 46 tiene, entonces, según ese cromasomo, ¿verdad?, está toda información completa de nuestro cuerpo. Totalmente, ¿sí? Ahí está toda, pero toda información. Cuando se larga, ¿verdad?, cuando se conecta, así está roscado, ¿verdad?, y cromasomos, entonces, así extendiendo. Cada cromasomo que se encuentra dentro de ADN y en célula, que cada persona tiene como, ¿cuántos? Mil billones. Conectando cada, ¿verdad?, y información que lleva en cromasoma y en ADN, ¿verdad?, ¿sabe? ¿Cuánta distancia pueden tener? Pueden dar del sol hasta la tierra siete veces y da y vuelta y media. Terrible. En este cuerpo tan limitado, chiquitito, ¿verdad?, está una información increíblemente, ¿verdad?, detallada. Así la Biblia es, así la palabra de Dios es, ¿verdad? En esta palabra está, ¿verdad?, total código espiritual, código universal. Con el cual Dios, ¿verdad?, maneja historia de humano y también el mundo entero y el universo completo también. Y mundo carnal y también mundo espiritual. Sin fin, por toda la eternidad. En este libro, ¿verdad?, sencillamente tal está escrito según la revelación de Dios está toda información completa que Dios quiere dar a nosotros. Sencillamente Dios dijo a Adán, ¿verdad?, no comerá del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comieras de él, ciertamente tú morirás. En este código tan corto, chiquito, está toda autoridad y poder que pueda manejar a Adán. Con tal que no comience ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán, si pueden, ¿verdad?, conquistar la tierra, reinar sobre la tierra total. Sencillamente. Con toda felicidad y autoridad y gozo. Uno no estaría viviendo sudando, ¿verdad?, para comer al día. No estarían sufriendo mujer, ¿verdad?, por parto tampoco, ¿verdad? No estarían, ¿verdad?, trabajando en el mundo, ¿verdad?, sufriendo tanto jamás. Sencillamente Adán estaría encima de la serpiente, encima del diablo también, dominándolo. Si él hubiera guardado ese código que el Señor se lo dio a Adán, ¿verdad?, diciendo Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Dios dijo al hombre, comerá todo árbol que está en el huerto de Edén, pero no comerá del árbol que está en el medio del árbol de la ciencia, viene del mal. El día que comiences de él, ciertamente tú morirás. Morir significa perder todo, porque se va a entregar todo al diablo, quien es la muerte. Morir significa ya la muerte le afecta. Él se entrega en la muerte. Diablo domina encima de él. Como dice el primer Juan, capítulo 5, versos 19, ¿verdad?, somos nosotros de Dios, pero, dice, más, el mundo entero está bajo el diablo, bajo el maligno, dice. Por eso, por no guardar este código tan sencillo, pero tan poderoso, que es la palabra de Dios, Adán perdió todo, pero de una forma completa. ¿Cómo se recuperaría, entonces, cómo se recuperaría que se recupere todo lo que se perdió? También tan sencillo, por ese código universal, que es el evangelio, la palabra de la salvación, ¿verdad?, ya recuperación como entrada, y llevar una vida con una caminata larga, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo llevaremos triunfo y triunfo constante por guardar este código sencillo, que es la palabra de Dios, que está escrita en la Biblia? Por eso, ahora, ¿verdad?, segunda situación, segunda situación de la casa de boda en Canaz de Galilea, ¿verdad?, ya está. ¿Por qué ya? Faltando el vino. ¿Por qué Cristo dice, aún no ha llegado mi hora, dice? ¿Por qué no ha llegado la hora del Señor todavía? Vamos a ver otra vez, ¿verdad?, San Juan, capítulo 2, versículo 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer?, aún no ha tenido mi hora. ¿Qué ocupa Cristo para que Él haga su obra poderosa y maravillosa? Rápidamente, mujer, María, ¿verdad?, capa. Ese tiempo ya María no era virgen, tiene que entender, o sea, Cristo tiene ahora más de 30 años, entonces María no era ya virgen, una virgen, muchacha virgen, no es, como fue, ¿verdad?, manifestado el ángel Gabriel para revelárselo, ¿verdad?, del plan de Dios que iba a tener un hijo, ¿verdad?, el cual es hijo de Altísimo, cuyo reino no tendrá jamás fin, ¿verdad? Esa época, y ahora diferente, María ya tiene hijos e hija, aparte de Cristo, como dice San Marco, capítulo 6, ¿verdad?, aparte de Cristo, primogénito de María, tiene cuatro hijos más, y otra hija más también, entonces ya una señora mayor, ¿verdad?, que tienen cuatro hijos, varones, y hijas, como una mujer común y corriente, pero ella tiene una inteligencia y sensibilidad espiritual, por eso ella, cuando oye esa voz, ¿verdad?, aún, mujer, aún no ha llegado mi hora, aún no ha venido mi hora, mujer que busca, María que busca, versículo 5, dice, su madre dijo, dice, su madre, dijo a los que servían, entonces, ¿a quién buscaba Cristo?, a los que servían, a los sirvientes, ¿verdad?, pues, capítulo 2, versículo 5, su madre dijo a los que servían, ¿qué dice?, encontrando con los que servían a los sirvientes, mujer, María dice a ellos, hacer todo lo que os dijeron, hasta que se prepara ese corazón, Cristo no hace nada, no obra nada, ¿verdad?, realmente creación, ¿verdad?, la creación del universo por seis días, que está escrito en el capítulo 1, cuando, sencillamente Dios dijo, hacia nada, Dios dijo, su palabra es el origen de existencia, su palabra es el poder, superpoder de hacer toda la cosa de nada, hacer todo, así es nuestro creador, nuestro Dios, ¿verdad?, entonces, en este punto, cuando Dios quiera, ya pueden hacer todo, pero, en este caso, ¿verdad?, llegando en la sociedad humana, ¿verdad?, donde se encuentra mucha, mucha gente que vive, pero para Dios, ¿verdad?, obrar en la vida del ser humano, ¿verdad?, realmente ocupa un corazón, un corazón vacío, un corazón humilde, un corazón bien, ¿verdad?, preparado y quebrantado, ¿cuál es el problema de hoy en día?, ¿por qué superen tanta gente?, mucha gente hoy en día, viven como reyes, como reyes, como mandatarios, como dueños de su vida, como dueños de su problema, como dueños de su necesidad, como dueños de cada cosa, ¿verdad?, por eso uno tiene que responsabilizarse sobre toda la cosa, ustedes observando la vida del rey Saúl, ¿cómo vive?, rey Saúl lleva su propia vida, ¿cómo piensa Saúl?, rey Saúl, todo eso es suyo, todo eso es mío, él dice, este reino es mío, mi trono es mío, ¿verdad?, ese pueblo es mío, mi vida es mía, entonces todo, todo es mío, 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 dice, ¿verdad?, como que es suyo, entonces, ¿quién tiene que trabajar?, él tiene que trabajar, él tiene que preocuparse, él tiene que actuar, él tiene que hacer toda la guerra contra sus enemigos, ¿por qué?, suyo, entonces él tiene que guardarlo, pero, ¿verdad?, y el rey David, mente diferente, corazón diferente, ¿cómo rey David piensa?, nada suyo, todo este mi Dios, ¿quién soy yo?, yo soy, ¿verdad?, su oveca, pues Jehová es mi pastor, ¿qué significa?, yo soy su oveca, Jehová es mi pastor, significa yo, David, soy oveca de Jehová, eso significa, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ahí viene abundancia, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿oveca cómo suena?, oveca, la que pertenece al pastor, entonces el pastor lleva a la vida de oveca, remano de oveca, según su parecer, según su justo, según su voluntad, así que el pastor tiene autoridad sobre el rebaño de las ovejas, ¿sí o no?, así que el pastor tiene autoridad sobre su oveja, sobre su cordero, cuando quería sacrificar a Jehová, el pastor nunca pregunta a esa oveja, ovejita, yo te quiero sacrificar ante mi Dios, ¿tú me permites?, así no pregunta, el pastor elige, de toda oveja la mejor, ¿verdad?, oveja, tomándola, llevando el matadero, te goya, cuando se crece, ¿verdad?, su pelo también, ¿verdad?, esquilan, ¿verdad?, esquilan pastores, los pastores esquilan todas las ovejas, y carneros, y corderos, sino ellos, no pueden caminar por peso de su pelo, ellos no consulan a las ovejas, ¿verdad?, yo quiero hacer esto, tal y otro, ¿me permite?, no, entonces ellos ya están entregados en la mano de pastores, entonces, entonces hacen verdad, esquilándolas, ¿quién decide el tiempo?, el pastor, ¿quién decide?, cualquier acción que quiere hacer sobre su rebaño, sobre su oveja, el pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿qué significa?, Jehová es mi Dios, mi Señor, mi dueño, él es el que está sobre mí, él tiene autoridad a hacerme bien, o hacerme mal, él decide, él me lleva en el pasto de, delicioso, o me lleva a la orilla de agua del río, para hacerme comer, hacerme tomar agua, feliz, pero de veces cuando mi pastor me lleva en el medio del valle de la muerte también, pero verdad, oveja, David dice, pero no me, no temeré, ¿por qué?, estoy con mi pastor, que me guía y me dirige, me pastorea, ¿verdad?, ¿verdad?, de veces cuando yo desvío, su callado y barra, ¿verdad?, me corrige, me pega alguna vez mi cabezón, ¿verdad?, para corrigirme, por eso al final David está con una tranquilidad, el que actitud, que corazón tiene, está sujeto total, a Jehová, así que no pertenece nada a él, más bien, él pertenece a Jehová, entonces si viene cualquier situación, sea como sea, David no se preocupa, porque mi ser es de Dios, de mi pastor, mi Jehová, entonces él se preocupa, por mí, eso no significa, ¿verdad?, solo David está durmiendo, ¿verdad?, Dios haga toda obra, yo me quedo en cama durmiendo, no, ¿verdad?, otra vez yo digo, Dios utiliza el código, entonces uno tiene que codificar, cifrar también, ¿verdad?, uno descodificar también tiene que hacer, si Dios codifica a nosotros nuestra vida, nosotros ocupamos descodificar, cada asunto, cada situación, con la palabra de Dios, y también aplicarla en nuestra vida, por eso es importante meditar, importante, ¿verdad?, pensar, importante orar, importante buscar al Señor, para descodificar de cada cosa, comprobar la palabra de Dios también, por eso nosotros ocupamos inteligencia también, no para verdad vivir según nuestro justo parecer, sino para someternos más a Jehová, ocupamos nuestra inteligencia, y meditación, y profundidad, de nuestro corazón también, ¿para qué?, estemos bien unificados con Dios, ¿verdad?, final, por eso David, ¿verdad?, oraba, pero una forma, total, ¿sí?, por su enemigo, por su, y realmente, ¿verdad?, invasores también, David oraba, y oraba, y oraba, y oraba, hasta que se moja su almohada, llorando también, ¿verdad?, por eso, con todo corazón, buscaba a Dios, para conectarse con la voluntad de Dios, para que no se desvíe, buscando al Señor, cuando nuestro Señor, Jesucristo, oraba en el monte de ese mar, ¿y cómo oraba?, hasta que cayera, ¿verdad?, su, ¿verdad?, sudor, como si fuera sangre, dice, ¿verdad?, entonces, bien concentrado al Padre, buscaba, con todo corazón, ahí se ve, ya, descodificación, debía haber orado tres veces, él dice, a sus discípulos, y están súper dormidos, ¿verdad?, por estar tan cansados, entonces, ahora descansa, dice, ya llegó la hora, dice, porque viene ahora a, Judas Iscariote, ¿sí o no?, buen instrumento, para cumplir la voluntad de Dios, aunque diablo lo utiliza, máximo, ¿verdad?, torciéndolo, pero Cristo lo utiliza, final también, esa situación máxima, para cumplir la voluntad de Dios, por Judas Iscariote, se entrega a Cristo, quedan sentenciados, en pena de muerte, injustamente, esa injusticia de ser humano, también, final, ¿verdad?, no impide, la voluntad de Dios, que se cumpla, Cristo final, murió en la cruz, Él pudo decir, diciendo, ¿verdad?, consumado es, así es, nuestro Dios, nuestro Señor, ¿verdad?, importante, meditar, profundizar, y buscar a Dios, bien concentrado a Cristo, ¿con qué base?, con la base del, código universal, el cual se llama, la palabra, de Dios, de Dios, María, ¿verdad?, cuando ella era virgen, ella vio, realmente, ese poder y autoridad, que toca a ella, por haber aceptado, sencillamente, la palabra de Dios, hágase, su, hágase tu voluntad, que me aquí, tu sierva, dice la verdad, pues ahora, en esta situación, ¿cómo resuelve María?, ¿cómo puede ser ella una líder, ¿verdad?, líder, para dirigir esa situación, porque ella tiene buena experiencia, por eso en nuestra iglesia, también tiene que ser muy, bien levantado, muchos líderes, ¿verdad?, siendo servidores primero, y después con capaz de liderazgo, también tienen que crecer, con buen testimonio, con buena experiencia, con buena base profunda y amplia, de la palabra de Dios, para dirigir, grupo de gente, y salvar, y también dirigir, pastoreando también, ¿verdad?, tienen que llegar, muchos obreros fiel, en nuestra iglesia, en Costa Rica, y también para muchos países, que están fuera de Costa Rica, también, como María, con buena experiencia, con buena sujeción, y buen, que abran todo el corazón, ¿verdad?, ella ante el ángel Gabriel, no insistía su idea y pensamiento, como obstinada, no, humillada más bien, arrepentida de su mal pensamiento, o equivocado, su lógica, ¿verdad?, arrepentido de su propia lógica, volviendo a la palabra de Dios, rápidamente acepta, eme aquí, tú, sierva, su posición es sierva, una oidora, y hacedora, con sujeción también, al final, ¿verdad?, debe haber confesado, confesado ella, ¿verdad?, se viene, ya concepción, ¿verdad?, pasando seis meses, ya está, ¿verdad?, su estómago está creciendo, su vientre está creciendo, ¿verdad?, ahí viene, se viene ya conflicto, ella por haber aceptado, ¿verdad?, la palabra de Dios, y aplicándola en su ser, en su vida, ¿verdad?, en su corazón, y en su cuerpo, al final, ¿qué pasa?, ella ya quedó embarazada, pasando seis meses por ahí, ¿verdad?, ya crece demasiado su vientre, no puede esconder más, por eso se viene el problema también, ¿sí o no?, José, uh, queda asustadísimo, ¿verdad?, nunca yo llegué a ella, entonces ella está embarazada, ¿qué significa?, entonces ella está con otro hombre, ¿eh?, entonces cómo yo podría casarme con ella, yo quiero una virgen, una mujer, ¿verdad?, sana, una mujer, una mujer, mujer limpia, para formar mi matrimonio y mi hogar, bien bonito, pero ella está embarazada con otro hombre, ¿cómo yo podría casarme con ella?, ¿verdad?, entonces ella queda totalmente, y enojo se queda bien, ¿verdad?, desesperanzado totalmente, voy a cortarla, ya no voy a casarme con ella, pero no impalmaría a ella, ¿verdad?, si yo impalmaría a ella que está embarazada, fuera de mí, ella se va a morir la pedreada, por lo menos, ¿verdad?, para que no muera ella, ¿verdad?, pero no quiero casarme con ella, ya esa relación ya está terminada, esto era ya pensamiento que domina la mente y corazón de José, él quedó dormido, en esa época Dios hablaba por el sueño, hoy en día no, ¿verdad?, por la escritura completa Dios habla con ese código universal, este código perfecto, Dios nos habla, ¿verdad?, pero anteriormente por el sueño Dios se manifestaba, como dice Hebreo capítulo 1, verso 1, ¿verdad?, Dios, en el tiempo, otro tiempo, ¿verdad?, de mucha manera, de mucha forma, ¿verdad?, manifestaba a nuestros padres, nuestro profeta, dice, ¿verdad?, pero ahora, ya último, posterior día, ¿verdad?, con su hijo, por su hijo Jesucristo, ¿verdad?, solamente nos habla, por su palabra, por su código universal, esa época, aún no fue hecho el Nuevo Testamento, Dios habla por sueño, cuando José está ya, ¿verdad?, en sueño, Dios muestra, ¿verdad?, su voluntad, y explicando detalle a José, por ángel, ¿verdad?, no temas, José, traer a esa, esa mujer María como tu esposa, ella está embarazada, no por otros, sino por el Espíritu Santo, por eso viene, esa palabra tan, bonita, ¿verdad?, San Mateo 1, verso 21, y dará a los hijos, llamará su nombre, Jesús, porque Él salvará a su pueblo, Jesús pecado, ahí se manifiesta, el propósito, de que Cristo viene en el mundo, ¿verdad?, José, sí, al final, oyendo esa voz, ya se cambia su corazón, María, la que había recibido esa palabra, ¿verdad?, y pasa peligro, puede ser que pase alguna inconveniencia, pero Dios, Él quiere resuelve, cada problema, José final, fue convencido total, por esa revelación, de ángel, ¿verdad?, enviado de Dios, entonces, Él acepta, a María como su mujer, pues, hasta, que dio a luz, no se juntaron, dice, ¿verdad?, debió haber, tenido el primogénito, llamado Jesucristo, ellos se juntaron, como matrimonio común y corriente, por eso tiene cuatro hijos, ¿verdad?, donde se menciona, San Marco, capítulo 6, cuatro hijos, aparte de Jesús, y hijas, más tarde. Así que, ¿verdad?, y María, pasando todo, de ese panorama, está bien, guardada, esa experiencia, ¿me explico?, ya aplica esa situación, con mucha necesidad, faltó el vino, ya está a punto de, fracasarse, esa fiesta de la boda, en Cana, déjale, María, ¿quién busca?, ¿cuánto Cristo dijo, mujer, no ha venido mi hora?, ¿pero a qué busca?, María, para que venga esa hora, en obra maravillosa del Señor, busca a los sirvenos, a la gente, preparada, para que Cristo haga, su obra, por tal persona, ¿verdad?, pues ahora dice, versículo 5, su madre dijo, a los que servían, hacer todo lo que os digere, verso 6, y estaba allí, seis tinajas, de piedra, para agua, conforme al rito, de la purificación, de los judíos, en cada una, de las cuales, cabían dos o tres cántaros, siete, Jesús les dijo, llenad estas tinajas, de agua, y las llevaron, llenaron hasta arriba, aquí en Cristo dice, cuando ya María, ¿verdad?, enseña esta detalle, a los sirvientes, ¿verdad?, hacer todo lo que os digere, entonces, sí señora, sí señora, entonces ellos se acercan a Cristo, y están esperando a la pan, cuando Jehová, ¿verdad?, llama a Abraham, 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 que dice, Abraham está ya, ocupado en otra cosa, no señor, espérenme un poco, yo voy a ir pronto, así lo dijo, Abraham era verdad, si pastor de ganado, entonces debería estar muy ocupado, él llevaba, ¿verdad?, como más de 318 criadas, entonces, mucho, pues su negocio, pero demasiado ocupado, ¿sí o no?, él llevaba 318 criadas, criado, para llevar guerra, contra, a, 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 no era, ¿cómo se llama?, Abel, se me olvidó el nombre, es de ley, ¿verdad?, y San, Génesis capítulo 14, para no inventar, puede ver el exacto nombre, ¿eh?, sí, que, 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 con, con, a, cuatro reyes más, entonces, cinco reyes unidos, debajo de, dominio de este rey, ¿verdad?, que, que, dor, la, y, la, cinco reyes, contra cinco reyes, habrá, cómo puede vencer, ¿verdad?, pero el lleva 318 criados, entonces, el lleva, que era contra él, así yo, valiente, ¿verdad?, entonces, Abraham ya tiene un negocio gigante, porque se separaron entre Abraham y Lot, por su negocio, ¿verdad?, por eso, ¿verdad?, y para tener más, ¿verdad?, pasto, y más, ¿verdad?, agua, por eso él elige, ¿verdad?, al final, el campo de Río Jordán, se andura a la pal de la ciudad Sodoma y Gomorra, era una gran equivocación, ¿verdad?, él no miró la voluntad de Dios, sino según su deseo, se aparta de Abraham, al final, él quedó total de fe fracasado, quemada ciudad Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, pero Abraham está ocupado, pero muy ocupado, lleva un negocio, pero gigante, la Biblia expresa, Abraham era, hiper millonario, enriquecido grandemente, en gran manera, dice la Biblia, entonces, lleva mucha riqueza, una gran riqueza, aunque toda esa riqueza era secundaria, ¿verdad?, pero Dios no, ¿verdad?, faltó de bendecir con sus materiales también, lleva una empresa grande, con 318 empleados, llevando, ¿verdad?, cantidad de, ¿verdad?, ganados, tiene que pensar mucho, tiene que trabajar mucho, tiene que amadrugarse mucho, mucho también, ¿verdad?, pero nunca descuida una cosa, él ante la presencia de Dios vive, Abraham, en mi aquí, Jehová no llama dos veces a Abraham, usted lee la verdad, Génesis capítulo 22, Jehová Dios llamó a Abraham, dice, Abraham, en mi aquí, como si estuviera la pan, como si estuviera, ¿verdad?, esperando su orden, como un siervo, ¿verdad?, puro frente de la puerta, ¿verdad?, puerta abierta, como un sirviente, ¿verdad?, está esperando, esperando la orden de su patrón, orden de su rey, así está la actitud de Abraham, Abraham, sí señor, en mi aquí, estoy aquí, usted ve, yo voy a mandar algo tan difícil, ¿sí o no?, ofrécemelo tu hijo, a quien tú ama, en holocausto, en el monte de Moria, ¿verdad?, en tres condiciones, tu hijo, ¿verdad?, tu hijo, a quien ama, Dios sabe muy bien que Abraham ama a su hijo, quizá, cuando él tenía 100 años, tuve ese bebé, cuán amoroso, cuán verdad, y cariñoso sería, ¿verdad?, entonces, y quedó así, tan amando, amando tanto a su hijo, Dios manda que ofrécelo, en holocausto, holocausto es matar, pero cortando la cabeza, cortando cuatro patas, entonces, dos brazos y cuatro piernas, y después abriendo vientre, sacando entraña, ¿verdad?, hay que lavar y quemar todo sobre el altar, eso es holocausto, ¿en dónde?, no a la par de tu tienda, ¿dónde está tu mujer?, tu mujer si te va a interrumpir, entonces, mejor tú vaya tres días de caminar, en el monte Moria, usted lea, en ese capítulo 22, Abraham, silenciosamente, no haciendo nada al broto, ni avisando a su mujer, se levanta bien temprano, despertando su hijo, y esa lleva, ¿verdad?, un ciervo, y ahí ya, enalbardando, ¿verdad?, un asno, montando su hijo, y lleva con leña ya preparada, ¿verdad?, y llegando al tercer día, pasando tres días, llegando, ¿verdad?, y ya cerca del monte Moria, deja a su siervo, usted quede acá, con mi asno queda, no se sigue a mí, queda aquí, yo voy a subir, y adorar al Señor, yo vengo, entonces, llevando leña, poniendo, montándola a su hijo, ¿verdad?, y llevando fuego y cuchillo, así sube junto al monte Moria, al final llegando ahí, ¿verdad?, levantando altar, poniendo leña, que ya llevó, ¿verdad?, Isaac, poniendo Isaac, gastándolo, Isaac ni habla nada, ¿por qué papi eso hace?, ¿habían entendido Isaac, verdad?, hoy en día es el día de mi luto, ¿verdad?, el día de mi luto, mi papá, ahora ya quiere matar, hoy en día, hoy en día, nunca yo vi ningún cordero, que él lleva, entonces, hoy cordero es, soy yo, se nota, ¿verdad?, una sujeción, obediencia, quizás también copia la vida de Adán, Abraham también, ¿verdad?, no sé, porque mi papá me hace eso, pero, él hará, todo, según la voluntad de Dios, entonces, atado, puesto sobre, leña, su padre, ¿qué hace?, saca espada, espada no, cuchillo, ¿verdad?, está a punto de degollarlo, ese tiempo, dice la Biblia, el ángel de Jehová, dice, el ángel de Jehová, lo llamó, Abraham, Abraham, dos veces, Dios está bien apresurado, para que no se caiga ese cuchillo, al cuello de Isaac, para degollarlo, ¿verdad?, ese tiempo, Jehová, vio fondo de corazón de Abraham, ahora ya, sé que tú me temes, dice, ¿qué actitud tiene Abraham?, actitud de siervo, ¿qué actitud tiene el rey David?, actitud de siervo, ¿cómo lo va a vencer el mundo, entonces?, nada pertenece a mí, yo pertenezco a Jehová, Jehová es el que me manda, Jehová es el que me da la orden, que tenga que hacer yo, entonces, Dios es el mi dueño, mi señor, entonces uno descansa, está total, haciendo todo oficio, labor y trabajo, todo hace, pero nunca pone ninguna cosa, en primer lugar, solo mi Dios, está en primer lugar, como dice, San Mateo, en el capítulo 6, verso 33, ¿verdad?, buscar primeramente, el reino de Dios, y su justicia, entonces, todas estas cosas, o sea, serán añadidas, buscar primeramente, el reino de Dios, y su justicia, no mi justicia, la justicia de Dios, la cual se manifiesta, en el evangelio de Cristo, ¿verdad?, que es su reino, que venga tu reino, en la oración, Padre Nuestro dice, ¿verdad?, santificado tu nombre, que venga tu reino, dice, ¿sí o no?, que reino va a venir, como la voluntad, tuya, fue cumplida en el cielo, ¿verdad?, y en la tierra también, y que venga tu reino, el reino penidero, ¿qué es?, la iglesia de Cristo, es el reino penidero, aquí, después de haber muerto Cristo, con su sangre lavado, mucha gente, sellado del Espíritu Santo, en el día 20, coste, empezando, ¿verdad?, ya sellamiento del Espíritu Santo, y después de forma iglesia, como cuerpo de Cristo, es, ¿qué es el reino de Dios?, eso es, pues Pablo, toda la vida, ¿verdad?, para la iglesia de Cristo, dice, yo pongo aflicciones en mi cuerpo, dice, ¿para qué?, para el reino de Dios, para la iglesia de Cristo, para completar la iglesia, para completar el templo de Dios, ¿sí?, para completar la novia de Jesucristo, cuando usted ya completa la iglesia, la novia de Cristo, el esposo, nuestro Señor Jesucristo, ya viene para llevarla, para arriba, para la boda del cordero, de Dios, por siete años, en la nube, en el aire, ¿verdad?, mientras pasa en la tierra, ya la tribulación verdadera, por siete años, destrucción, y destrucción, y destrucción total, porque está pasando ahora nada, comparable con esa época, jamás, va a venir el mundo, está probado, o poca verdad, cosas que están pasando ahora, por la pandemia, y crisis económica, y se viene la caída también, ¿verdad?, y muchas empresas también, se vienen ya como problema, ¿sí?, ese es mínimo, 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 comparando lo que va a pasar, en el tiempo de la tribulación, pero la iglesia, donde está arriba, juntamente con Cristo, gloriosamente, para completar la iglesia, Pablo, poniendo en primer lugar, el reino de Dios, y su justicia, echaba toda su vida, hasta la muerte, así es nuestra dirección, que presenta la Biblia también, después el Señor, promete, busca primeramente, el reino de Dios, y su justicia, entonces, todas estas cosas, que ocupamos nosotros, como nuestra necesidad, serán añadidas, serán añadidas, ¿verdad?, importante, no ser dueños de nosotros, así no lo somos, Cristo es el que nos compró, con su sangre, Cristo es ya nuestro pastor, Cristo es nuestro mandatario, Cristo es nuestro rey, y Señor de, todos nosotros, cuando Cristo, ya toma su hora, captando muy bien, María, ¿verdad?, ya presenta a los sirvientes, entonces, ellos quedan callados, hasta que Cristo, diga, ¿verdad?, a la par, como Abraham, aquí dijo, a la par de Jehová, ¿verdad?, ellos están a la par de Cristo, Cristo, ya vio su hora, que llegó, porque está gente preparada, con corazón, sirviente, y humilde, y que acepta, la palabra de Dios, también, ¿verdad?, porque los sirvientes, están, ¿verdad?, bien acostumbrados, de ser mandado, guiado, dirigido, entonces, a la par de Cristo, ellos también, están esperando, que digan Señor, sea lo que sea, como María dijo, hacer, todo lo que os digiere, no según tu opinión, no según tu idea, no según tu, ¿verdad?,?, sabiduría humana, no según tu parecer, sino según, toda la palabra, que os digiere, ahí está, el código, verdadero, de tu opinión, verso 6, y estaban allí, seis tinajas de piedra, para agua, conforme al rito, de la purificación, de los judíos, en cada una, de las cuales, habían dos o tres cántaros, siete, Jesús les dijo, ¿a quién?, a los sirvientes, sirvientes, a Cristo, nunca dijo al, maestra sala, ni al novio, ni novia, sus padres, su familia, parientes, su tío, primo, a nadie, solo Cristo dijo, a los que están preparados, a los sirvientes, verdad, Jesús les dijo, llenad, estas tinajas de agua, y las llenaron, hasta arriba, ellos ocupan vino, pero Cristo dice, llenad agua, dice en esta tinaja, ¿qué dice?, nada, ¿para qué?, el Señor dice, llenad agua, entonces, se llenan agua, segundo, siete, eh, si, a ocho ahora, verdad, entonces les dijo, sacar ahora, y llevarlo al maestra sala, y se lo llevaron, ahora el Señor, ¿qué manda?, al que espera, verdad, el vino, el Señor manda a los sirvientes, sacarlo, y sacarlo, y llevarlo al maestra sala, yo sé que él espera, ¿verdad?, entonces, sacarlo, ¿qué?, agua, y llevarlo, ¿qué?, agua, ¿verdad?, ¿a dónde?, al maestra sala, dice, que espera, que venga el vino, y, ¿qué pasa?, versículo, nueve, cuando el maestra sala, probó el agua, eso vino, sin saber él, de dónde era, aunque lo sabían, los sirvientes, que, habían sacado el agua, Samuel, esposo, así dice, entonces, ¿verdad?, según el mandato del Señor, llevan, sencillamente, agua, llenando agua, en seis tinajas, ¿verdad?, y debe el Señor manda a llevarlo, al maestra sala, entonces, sacándolo, y llevándolo, lleva al maestra sala, ¿qué? Lleva agua, porque el Señor me manda esto, y cuando él, ¿verdad?, él, maestra sala, tomó agua, pero de hecho vino, cuando se toca en su lengua, ¿verdad?, no era agua, sino vino, convertido ya en vino, y tragando, ¿verdad?, mejor vino, que el primero, eso es lo que dice el maestra sala, verso nueve, cuando el maestra sala probó el agua, echa vino, sin saber él, de dónde era, aunque lo sabían, los sirvientes, que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo, llama, ¿verdad?, al esposo, nos llama los sirvientes, ¿qué pasó?, para preguntar, entonces piensan, ¿verdad?, él, ¿cómo que no sabe de dónde viene esa agua?, ¿cuál es origen de ese vino mejor que todo?, entonces llama al esposo, más bien le está contando 10, verso 10, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, más tú has reservado el buen vino hasta ahora, así está, ¿verdad?, ¿verdad?, como impacto, ¿verdad?, impactado, el maestra sala, ¿cómo puede ser esta casa rara?, ¿verdad?, una casa muy rara, porque cualquier casa donde se llevan poda, primero, ¿verdad?, buen vino, después está medio ebrio, entonces uno toma, ¿verdad?, si hago el vino medio ácido, menos calidad, inferior, pero esta casa, ¿verdad?, tomamos muy buen vino, ¿verdad?, pero ahora mucho más todavía, buen vino todavía, estamos tomando, nadie sabe, ni maestra sala, ni esposo, ni padres, ni novia, sus padres, ni pariente, que están ahí invitados, nadie, solo conocen bien, los sirvientes, que participaron en obediencia, y sujeción, a la palabra del Señor, ya se resuelve ese problema, por los sirvientes, quienes están preparados, para participar en la obra maravillosa del Señor, compromete la palabra de nuestro Señor Jesucristo, primer señal, así fue eso, en la casa de boda, ¿verdad?, en Cana, por eso realmente nosotros, en la Biblia siempre podemos ver que Dios, ¿verdad?, que guarde, que guarde la palabra de Dios, en tu corazón, ¿verdad?, y también en tu mente, en tu, ¿verdad?, y ojo también, así ponga, dice, ese ejejo, aquí ponga, ¿verdad?, palabra de Dios, cada vez que esté concentrado, a ver la cosa, palabra de Dios, para que no se olvide uno, pues acá, ¿verdad?, un poquito vemos, José, ¿verdad?, están hablando de tierra, ¿verdad?, tierra en la tierra de Cana, que es lo que manda José, para vencer en guerra, contra todos los enemigos, y conquistar la tierra, donde Dios prometió, a Abraham y a Isaac y a Jacob, ¿verdad?, ahora ya época de José, se cumple esa conquista, con guerra, ¿verdad?, José capítulo 1, José capítulo 7 y 8, leo, solamente después, te hice muy valiente, para cuidar de hacer, conforme a toda la ley, que mi siervo Moisés, te mandó, no te aparte de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado, en todas las cosas, que emprendas, nunca se apartará, de tu boca, este libro de la ley, sino que, de día y de noche, meditarás, en él, para que guardes, y hagas, conforme a todo, lo que en él está escrito, ¿por qué?, entonces, harás prosperar, tu camino, y todo, te saldrá, bien, ¿dónde está el secreto?, de prosperidad, de victoria, ¿dónde está?, el poder, ahí está, ¿verdad?, nunca se apartará, de tu boca, este libro, de la ley, sino que, de día y de noche, meditarás, en él, profundizar, primero leer, memorizar, guardar, y hablar, ¿verdad?, predicar, expresar, testificar, ¿cómo?, ¿verdad?, lago Galilea, lago Galileo, ¿verdad?, Galilea, ¿verdad?, Galilea, agua recibe, que viene de Hermón, se llena agua, siempre manda, por otro lado, ¿verdad?, entonces, dentro del lago Galilea, siempre se encuentra, cantidad de peces, vive, y también, ¿verdad?, planta acuaria, también, se vive este lago, Galilea, porque recibe y manda, y recibe y manda, constantemente está, ¿verdad?, circulando, ¿verdad?, agua en el lago Galilea, ¿verdad?, siendo cristiano, tiene que decir lo que viene de alto de Dios, y guardar, y enviar, por eso acá están hablando, no solo leer y memorizar, y meditar, sino guardar en boca, boca, ¿qué significa? Hablar, expresar, y predicar, y, ¿verdad?, compartir esa bendición con otros, los demás, entonces, el corazón seguirá con vida, como el mal muerto, recibe y recibe y recibe, nunca suelta para, para que vaya afuera, queda muerto, no hay nada, vida, dentro de mal muerto, en Israel, así que, nuestro corazón, debe ser como el lago Galilea, no como, mal muerto, recibimos, 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 y practicamos, y digerimos total, y de fe, mandamos, predicamos, enseñamos, compartimos, ¿verdad?, así, se circula la vida, en nuestra, nuestro espíritu, y llevamos una vida, por eso, y realmente, la palabra de Dios, tiene que estar en el centro, de nuestro corazón, ¿verdad?, Salmos, 92, ¿verdad?, verso 2, están hablando sobre, palmera, ¿verdad?, justo, los justos son, como palmera, dice, ¿saben qué es palmera?, palmera, cuando se viene, ¿verdad?, siempre victoria, palmera simboliza victoria, cuando Cristo, ¿verdad?, entra a Jerusalén, se pone, ¿verdad?, oca de palmera, significa eso, victoria y gloria, siempre, en Roma, también, cuando emperador, o cualquier general, triunfoso, vuelven de campo de batalla, siempre, ¿verdad?, toda la gente, ¿verdad?, tomando oca de palmera, así, ¿verdad?, y da bienvenidos, palmera, significa victoria, y gloria, ¿cómo se viene, ¿verdad?, esa gloria, en el, en el, árbol de palmera, palmera tiene raíz bien profunda, ¿para qué sirve la raíz?, para absorber el agua, por eso, nuestro corazón tiene que estar bien profundo, para absorber y conectar con agua, agua viva, palabra de Dios, nunca tiene que perder contacto con la palabra de Dios, ahí se emana, vira totalmente, ¿verdad?, nuestro corazón con profundidad, echa la raíz sobre la palabra, entonces, esa palabra que se absorbe por la raíz de palmera, ¿verdad?, hace vivir, aunque se quema, se viene incendio, ¿verdad?, se quema total, oca y tronco, todo, pero se revive, por eso palmera también, y simboliza resurrección también, aunque muere, pero se resucita, aunque se quema toda hoca y tronco, pero por la raíz que está profundizada, en la tierra, ¿verdad?, absorbiendo agua, otra vez revive, resurrección, por eso, los justos son como palmera, dicen, siendo justos, ¿dónde está nuestra raíz?, en el agua, en la palabra, ahí tiene que meditar, ahí masticar, profundizando, ¿verdad?, cuando viene alguna situación dificultosa, con mucha necesidad, crisis, ¿verdad?, se viene, uno que teme al Señor, se enfoca en la palabra, Señor, ¿qué dice en esta situación?, y mueve, según la palabra del Señor, con obediencia, si llegó en la casa de, joda, en Cana, ¿verdad?, llegó un crisis, tan, ¿verdad?, dificultosa, ¿cómo resolver esto?, pero Cristo está ahí, pero Cristo actúa, viendo los sirvientes, con corazón, preparado, nuestro Dios, ¿verdad?, conoce, ¿quién es el que confía, ¿verdad?, en mí, y otro no, nuestro Dios conoce muy bien, nuestro fondo de corazón, ¿a quién Dios da misericordia?, ¿a quién, a quién da, ¿verdad?, Dios, ¿verdad?, y mirada, y cuida, y salva, y bendice final, Isaías capítulo 66, dice una palabra así, ¿verdad?, Isaías capítulo 66, aquí en nuestro Dios se rescata, Isaías capítulo 66, versículo 1, Jehová dijo así, el cielo es mi trono, y la tierra es trado, de mis pies, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar, y donde el lugar de mi reposo, mi mano hizo todas las cosas, y así todas las, así todas estas cosas fueron, fueron, dice Jehová, pero miraré, dice, el Dios como creador del universo, con su perro, ¿verdad?, miraré a aquel que es pobre, y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra, ¿a quién Dios mirará?, porque Dios mira, los ojos de Jehová están sobre su justo, dice, y sus oídos clamor de ellos, es Salmos 34, ¿verdad?, porque Jehová pone su mirada, sobre su justo, para cuidar, y proteger, y bendecir, y fortalecer, y pastorear, y cuidarlo, toda la bendición cae en la mirada de Jehová, hacia nosotros, Jehová me mira, se está todo, ¿verdad?, entonces Jehová promete a quien, pondrá su mirada, pero miraré a quien que es pobre, y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra, ante la palabra uno tiembla, ¿verdad?, esa palabra es orden, ¿verdad?, entonces uno, ¿qué palabra el Señor dice?, está bien enfocado, tiembla en la palabra, con corazón humilde y pobre, cuando entra la palabra, uno ya mueve, con obediencia, a esta secreta, a quien se codifica la palabra de Dios, al que es humilde y pobre del espíritu, ¿verdad?, y llega bien palabra arraigada, en el fondo del corazón, y mueve a uno, ahí llega todo poder de Dios, como hizo así, universo con su palabra, reformación de nuestro corazón, por su palabra fue, para renacimiento primero, por el evangelio, siendo renacido, ¿cómo llevaremos nuestra vida renovada, y regenerada?, con su palabra, recrea nuestro corazón, primer día, segundo día, tercer día, cuarto, quinto, sexto día, día, constantemente, Dios, con su palabra, reforma nuestro mundo de corazón, para que llevemos una vida, ¿verdad?, con victoria y triunfo, y hermoso testimonio, como en casa de boda, en Cana de Galilea, pasó así, así, esa primer señal, principio de la señal que Cristo hizo, ¿verdad?, tiene gran sentido para nosotros, con corazón bien dispuesto, como sirviente, que esté bien dispuesto a oír la voz del Señor, así estemos, día con día, con corazón humilde, ¿verdad?, temblando ante su palabra, para que el Señor guíe, y maneje nuestra vida, recordémonos, ¿verdad?, no hay nada pertenece a nosotros, nacimos mano vacía, volvemos mano vacía, todo se viene a nosotros, prestado por nuestro Dios, como administradores también, ¿verdad?, cuidemos, con buena voluntad, voluntad divina del Señor, para llevar nuestra vida, ¿verdad?, para que Él actúe en nuestra vida, con su poder, y auto. Oye, hasta aquí, vamos a...